El director de desarrollo urbano de León, Oscar Pons, aseguró que Alejandro Vargas primero debe definir qué proyecto desea realizar en su predio, antes de reclamar a la dependencia su forma de actuar. Este jueves, Alejandro Vargas, exlíder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en León, señaló que no ha obtenido el uso de suelo para que en su predio pueda instalarse un tianguis para 2.000 comerciantes, debido a la lentitud de la Dirección General de Desarrollo Urbano. Sin embargo, horas después, Oscar Pons ofreció una rueda de prensa en la que refirió que el periodista ha solicitado informativos de uso de suelo para tres proyectos distintos. En enero del 2010 lo solicitó para una plaza comercial, en julio de este año para un mercado público y, posteriormente, el 25 de septiembre, para un tianguis temporal. Han manejado tres conceptos diferentes en tres informativos diferentes. Lo primero que tiene que hacer es tener la claridad que es lo que quiere hacer, porque hoy resulta que ante la rueda que tiene con ustedes, hoy plantea un proyecto diferente al que planteó en el último informativo de septiembre. Además, señaló que el proceso para que el tianguis pueda ser ubicado en el predio que está entre el boulevard Antonio Madrazo y Juan Alonso de Torrez, el exdirigente de la CNOP debe cumplir con los requisitos para ello y requerirá desarrollo urbano que emita la licencia de construcción correspondiente. Yo le pediría a Alejandro Vargas Martín del Campo que exhiba los documentos que le ingresó, para poder hacer la observación que está haciendo de que no se le ha dado trámite. El funcionario municipal aclaró que en el terreno antes referido, sí es posible que sea utilizado para un uso comercial, aunque subrayó que mientras no cuente con el uso de suelo para ello, será ilegal que el priista lo utilice para esa actividad. Fernando Velázquez, Zona Franca.